Llena la verbena Para ti, Rayma Para que quiera estarlo Para que quiera estarlo Si está, si está Eh, eh, eh La parejera La parejera, es cierto Para que quiera estarlo Para que quiera estarlo Había una muchacha Que le gustaba el baile Que le gustaba la flota La muchacha callejó Dios se la llevó Ella se rebelizó Ella se volvió Con todas las fiestas aparecía Con todas las fiestas tomaba Y esto son cosas de la vida real Eh, eh Había una fiesta Muy emocionante Un muchacho la analizó Dios se enamoró Comenzaron a bailar Se fueron cariñando Él la abrazaba Él la abrazaba La mamá le comentaba Que se ha ido cortando Para que quiera estarlo Para que quiera estarlo Mira como una abrazada Como si estuviera aquí La gente no sabía Que solo la veía Los demás no la veía A esa parecida Los demás no la veía A esa parecida Papá El de la enrosada Sí, ¿no? ¿Esa es? ¿Esa es? La parecida La parecida La parecida La parecida La gente tiene todo El papá Una canción rosa Es el mito De la vida De la vida Y yo la canción Con saudades La cara Es el señor De la tienda Lo de la gente La gente tiene todo Un teléfono Es el mito De la vida El de la gente De la vida No la veía A esa parecida Él la ha buscado Con todo el relato Y no ha encontrado Es la parecida Viviana Y a ti La hija del nene Sí, ¿sí, sí, 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 sí Esta niña la dirección Donde vivía ella Luego a su casa Preguntó Con Milena La mamá Le contestó Milena No es un teléfono Es el mito De la traducción Va apareciendo Mi lena No es un teléfono No es un teléfono Y no es un teléfono Está apareciendo ¿Cierto? Está apareciendo ¿Cierto? Para el que día está Para el que día está Lo que sea ¿Cierto? ¡Cierto! Es el mito ¡Cierto! 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 Donde vivía ella Llegó Hasta su casa Preguntado Por Milena La mamá Le contestó Milena No es un teléfono Hace tiempo Valleció Milena No es un teléfono Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo Valleció Él no le creía De la mujer Estaba negando Él le sintió La mamá De la iglesia Lo llevó Al Campo Santo Al llegar al Campo Santo En la tumba Estaba un pañuelo Le le pretó En la tumba Estaba un pañuelo Le le pretó Ese tipo Estaba gritando Alicón loco No, no, no No puede ser Milena no ha muerto Anoche bailaba Júlio con los dos Ella me abrazaba Yo la acariciaba No, no, no No puede ser Milena no ha muerto Va apareciendo Cierto Para seguir Escarlo Para seguir Escarlo Para seguir Escarlo Yo la acariciaba Milena no ha muerto 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 Gracias.